Contigo, niña, yo sigo, yo sigo deseando Señorita, te lo digo, que te amo, sí, te amo Mírame, mírame, a los ojos mírame Niña, cuéntame de ti, ven pa' acá, no te alejes de mí Dime todo lo que sientes, no me mientas más Baby, yo quiero que me das dulce besos para atrás Contigo, niña, yo sigo, yo sigo deseando Señorita, te lo digo, que te amo, sí, te amo Contigo, niña, yo sigo, yo sigo deseando Señorita, te lo digo, que te amo, sí, te amo Desde que te vi yo sigo soñando contigo Yo quiero ser pa' ti, bebé, más que un amigo No hay manera de olvidar tu sonrisa Y el tiempo pasa, por eso tengo prisa Tú y yo podemos ser grandes estrellas Déjame mostrarte el camino hacia ellas Tú y yo sabemos lo que hay, mami Acércate un poco más y dime que sí Contigo, niña, yo sigo, yo sigo deseando Señorita, te lo digo, que te amo, sí, te amo Contigo, niña, yo sigo, yo sigo deseando Señorita, te lo digo, que te amo, sí, te amo Contigo, niña, yo sigo, yo sigo deseando Señorita, te lo digo, que te amo, sí, te amo